Voy a pasar la palabra ahora a Irene Tato. A Irene es directora de Mundo Sano, España. Bienvenida. Bueno, vamos allí con mi portuño. Buenas tardes, buenas tardes. Es un placer. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, un agradecimiento muy grande a Mariela por la invitación y a Fiocruz. Es para mí un placer estar esta tarde y compartir la experiencia de 20 años trabajando en comunicación de salud. Espero poder aportar, bueno, pues un poquito de lo que hoy estamos haciendo con periodistas en España, con consultores, con gabinetes que estaban aquí presentes esta mañana. Entonces, lo dicho, muy todo gusto y muchas gracias. Lo primero, bueno, para los que no me conozcan, en España sí he dado muchas, muchas conferencias. He sido profesora durante más de 10 años en la Universidad de Periodismo Médico. Y entonces, bueno, todos los periodistas de salud me conocen y para mí no tengo que presentarme. Pero aquí simplemente decirles que la especialidad mía es salud pública e información. He trabajado de asesora del ministerio y de las administraciones regionales en programas de promoción de la salud. Y después de también una etapa de 10 años como consultora, dirigiendo una agencia que se llamaba Salud y Comunicación, pues dirijo una fundación desde hace un año que se dedica a enfermedades desatendidas. Las enfermedades desatendidas, les llamáis, vos te, les llaman, falan de doenzas negligenciadas. No sé ni les decir, bueno, lo he escrito en portugués. Nosotros trabajamos para cambiar esa realidad de las personas afectadas por unas 20 enfermedades, que la OMS tiene, digamos, un programa específico para ellas desde hace más de 10 años. Esas enfermedades, si vos te le da, verán allí, es el Chagas. Chagas solamente en Brasil, hay 150.000 nuevos casos, ¿no? No Brasil, por año. Pero en Chagas en el mundo son 7 millones, leishmaniasis, hidatidosis, muchas las conocerán. Parásitos intestinales en infinidad de países. Bueno, estamos aquí más que nada para hablar del dengue y del chikungunya. No, no, está bien, está bien, gracias, la obligada. Un slide solamente para presentarles qué es Mundo Sano. Es una fundación privada de origen argentino. Entonces, se fundan en el año 93 en Buenos Aires. Desde allí, pues va expandiendo una serie de sedes o lugares de trabajo, donde se van epidemiólogos, biólogos, muchos investigadores en terreno, pues van haciendo control de los vectores y van analizando para entender mejor estas enfermedades, que por eso se llaman, entre otras cosas, negligenciadas, porque no tienen suficientemente recursos, no tienen suficiente investigación. Por muchos años han estado afectados países o zonas más vulnerables, más pobres, que no han dedicado recursos y es por esto que, bueno, pues el Mundo Sano empezó con estas enfermedades vectoriales y ahora estamos en Europa desde hace unos años con una oficina en Madrid y yo dirijo los programas que tienen que ver en Europa y en África. Por eso hace también tres años estamos en Etiopía y en Mozambique estudiando parásitos intestinales, los que llamamos el Mintos. Y ya pasamos a hablar de dengue, de la EDES, que es para lo que estamos aquí, ese mosquito oportunista que nos decía ayer Luis, otro. Bueno, Mundo Sano tiene muchos materiales de divulgación, indudablemente no es solo una fundación científica para investigar, también dedicamos recursos a la divulgación, de hecho parte de mi experiencia lógicamente ahora y de mis funciones es trasladar a la población general la preocupación por la atención que tenemos que prestar a estas enfermedades. Este es un ejemplo de una infografía que divulgamos sobre prevención de dengue en las redes sociales. Este es otro ejemplo, como verán, de febre amarela, que decían, pues consejos, recomendaciones. Al final es obviamente que va dirigido donde está el vector, que es aquí en Latinoamérica. Nosotros en Europa pues tenemos un mosquito similar, tenemos el mosquito de la familia del tigre que le llamamos, que parece que dicen los expertos puede ser un posible vector de Zika. Los casos de dengue que tenemos en España son todos, todos de viajeros. Ahora veremos chikungunya, es el primer caso autóctono, ha salido hace un mes, o sea que estamos hablando de cantidades inapreciables, pero la realidad es que ya hoy tenemos el foco y tenemos la atención puesta en el Aedes y en las enfermedades como ahora les mostraré. Bueno, ayer ya nos hablaron del mosquito, ese animal que parece que es el más asesino, no el más letal y que ahora lo está empezando a descubrir la gente, pues gracias a, entre otras cosas, el reportaje de televisión, de Discovery Channel que ayer nos mostraron. Hasta entonces si tú le llegas a preguntar a la gente cuál es el animal más peligroso o qué más muertes al año produce, probablemente te dirían, ¿no? picadura de serpientes o de tiburón, etcétera. Bueno, pues el mosquito ha traído la atención y es verdad que si fijamos lo que dice Bill Gates, aquí dice exactamente, es que la frase es, me la he resaltado, el mosquito es una prioridad de sanitaria global. Entonces, tenemos ya este foco, esta prioridad y si nos vamos a lo que decía, buscamos una simple búsqueda en Google, que es lo que cualquier persona que se pone a escribir haría lo primero antes de atender a las fuentes, vemos que están las fuentes tradicionales, las redes sociales, la Wikipedia, los organismos internacionales como OMS y vemos que hasta en el cuarto lugar, después del Ministerio de Saúde, las fuentes oficiales, no aparece el primer medio de comunicación, la BBC. Esta búsqueda la hice antes de la emisión del día 6, esto es la repercusión ya que tiene ese reportaje sobre llamado mosquito, es simplemente un artículo de los muchos que han salido publicados, me imagino que también aquí en su país, no solamente en España, porque ha sido un estreno mundial, como saben. El impacto ha sido brutal, de hecho a lo mejor a nosotros nos sorprende más y es por eso que también Mundo Sano en España nos han pedido organizar un pase, una emisión de este reportaje con expertos de medicina, de infectología y de medicina tropical para ponerles en contacto con periodistas y resolver todas las dudas de, bueno, realmente cuál es el riesgo que tenemos en España con el mosquito. ¿Qué pasa cuando hay mucha repercusión mediática? ¿Cuál es el efecto? Ayer nos hablaban de ello, cuando se empieza a generar temor, miedo. El miedo, como ven, es una copia de un artículo que salió ya publicado hace unos años, es a veces más contagioso que el virus. En España, como les decía, tenemos el mosquito tigre en todo el litoral del Mediterráneo, en toda la costa, por tanto es muy habitual el miedo, o sea, digamos, y las noticias que se generan, hay mucho control porque no queremos asustar a los turistas que vienen a España, saben que son millones de personas que vienen ahora en esta época, que es nuestro verano. Por tanto, el miedo hay que saberlo controlar, el miedo no es nuevo. Yo les traigo la portada de un especial del New York Times que, como ven, dicen que las epidemias reciben la atención, la visibilidad de los medios cuando salen de África. Yo conocí a un experto de SIDA que decía que lo mejor que le pudo pasar al SIDA, al VIH, es salir de África, porque fue cuando recibió la atención y los millones para investigar esta enfermedad y cronificarla. Bueno, aquí en este especial nos decían, bueno, ven la infografía, el dibujo, que es el virus del West Nile llegó a Estados Unidos, bueno, ven ahí un relato, en el año 99, el de fiebre del Valle del Rift, hasta en Yemen y en Arabia Saudí desde el año 2000, el chikungunya saltó al océano Índico hace ya 10 años, el virus de la lengua azul en Inglaterra y va relatando cómo efectivamente una serie de virus, como ayer nos contaban, salen de África en los años 50 y 60 y a través de aviones, barcos, etcétera, hoy los tenemos ya por todo el mundo. Entonces, en Europa, que es un poco lo que a mí me… es mi trabajo diario, trabajar con las agencias de seguimiento y de alertas sanitarias con, digamos, de la Oficina Europea de la OMS, son muy conscientes ya del riesgo del dengue, estos son informaciones, bueno, pantallazos que les traigo en inglés, como ven se están organizando conferencias ya centradas concretamente en la gestión de la control de este mosquito. Y también les traigo ejemplos de noticias, pero titulares, ¿no? Tampoco pretendo que lean el texto, es simplemente para que vean cómo ya se van mandando mensajes a la población general sobre si está propagando el mosquito, lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos el primer caso de chikungunya. Vamos a ir viendo varios ejemplos, esta es una noticia muy reciente de hace un par de días de la agencia EFE y habla, bueno, es una novedad científica, ¿no? Cómo hay un primer modelo de medición de dengue, bueno, que predice la incidencia con bastante antelación. Nosotros somos socios del Instituto de Salud Global de Barcelona y esta es una noticia bastante relevante. Entonces, se combinan, lo que es interesante ahora es que estamos en un momento donde se combinan noticias de alto interés científico con los primeros casos, que un primer caso siempre es una noticia, un hecho noticiable. Tenemos más titulares y yo les dejo a su criterio que evalúen si realmente son titulares informativos o alarmistas, ¿no? Hay riesgo de epidemia de dengue, tenemos ya siete enfermedades tropicales amenazando con presentarse en España, o sea, el uso de las palabras no es baladí, o sea, son importantes, ¿no? Sí, tenemos más ejemplos, si quieres subir para ir más rápido. Les he traído algunos titulares de algunos de los medios periódicos nacionales, estos son del año pasado y ya ven que empieza Chikungunya, no tiene vacuna, el Zika puede llegar a España, se refería, claro que hemos tenido Zika, pero insisto que siempre de viajeros, ¿no? Aquí todavía el año pasado en España, un periódico como El País tenía que explicar que era el dengue, nosotros no convivimos con el dengue de forma normal. Titulares en el año 2017 tenemos, bueno, esos dos que veían, que han pasado un poco rápido, no pasa nada, parásitos dañinos, de nuevo la palabra, no, está bien, enfermedades infecciosas, o sea, ya se van trasladando conceptos sobre la población y como les digo, en Mundo Sano estamos desde hace cuatro años y sin embargo es ahora, este año, que empiezan como consecuencia de todo este rumor, de este miedo que se está trasladando en los medios, empiezan a llegarnos peticiones, demandas de información de expertos, porque nosotros trabajamos en España básicamente atendiendo, que no lo he dicho, a pacientes inmigrantes, muchos bolivianos, etc., que fueron a vivir a mi país, que son portadores de chagas y estamos hablando de 60.000 personas, pero aparte de atender y favorecer el tratamiento de estas pacientes con chagas, estamos haciendo divulgación e información sobre el resto del conjunto de enfermedades neglected. Ahora sí ya pasamos porque parte de mi exposición, llevo ya la mitad de la ponencia, ahora les he expuesto un poco cuál era la situación en España, ahora les quiero hablar un poco de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si esta es la realidad, esto es lo que empiezan a decir y a trasladar los medios, realmente nosotros desde los organismos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos gestionar la gestión del miedo, de la crisis que se decía, la comunicación del riesgo? Entonces, ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta. La respuesta es muy fácil, hay que empezar con la prevención, con la formación, con los talleres, con los cursos, eso es a lo que yo me he dedicado muchos años y lo que ahora también desde Mundo Sano y con la ayuda de, pues sigo colaborando, participamos en encuentros, este es un ejemplo de un workshop, como ven, se lo he puesto el título en portugués, era la gestión de la crisis y la preparación de todas las estrategias, bueno, esto fue realmente cómo atendimos a los medios después de lo que aprendimos de la crisis de la evolución, un par de años, seguimos, sí, pero ahora lo que nos ocupa es el mosquito, entonces la pregunta es qué estamos haciendo, nos estamos preparando, bueno, la respuesta es que empezamos, iniciamos ahora los primeros seminarios, efectivamente en la Unión Europea, si miramos la OMS, ya nos resalta aquí en este enlace, como vais a disponer de la presentación, podrán verlo con más detalle, pero este es el proyecto, el Guidelines, el protocolo que la estrategia, digamos, de actuación que tiene preparada ya la OMS para, como ven ahí, prevención, vigilancia y control de los vectores, sí, de las enfermedades transmitidas por mosquito. Si vamos al índice de esa estrategia, les he resaltado un punto que dice, awareness es la notoriedad, el incremento de la notoriedad que tenemos que poner sobre estas enfermedades y eso lo hacemos llamando la atención de varios grupos de interés, fundamentalmente los médicos que tienen que estar formados en los distintos síntomas de las enfermedades para saber distinguir una fiebre amarilla, chikungunya, etc. Llamamos la atención de los medios de comunicación, muy importante, entonces, bueno, la OMS da una serie de pautas y, por supuesto, cuando vas al detalle, en la acción te dice cómo implementar una estrategia de comunicación, pues respondiendo a, bueno, muchos de ustedes son profesionales, ¿no?, pues al dónde, al cuándo, al cómo, al qué, etc., etc. Tenemos que tener respuestas a todas estas preguntas. La comunicación, ya se dijo ayer, es clave, o sea, si la primera arma para enfrentarnos a las enfermedades infecciosas son las vacunas, indudablemente, la segunda en este artículo se dice que es la comunicación y, por tanto, la OMS saben que tiene muchísimos materiales a los que pueden ustedes, la PAO, digamos, a OPS también los tiene, ejemplos de comunicación frente a momentos de epidemia, bueno, y esto es lo que también enseñamos en los cursos de preparación o de especialización a los periodistas de salud. Este es otro ejemplo, bueno, este es bastante antiguo, es del 2004, sí, vamos ya terminando. Aquí lo importante es simplemente que vean que son reflexiones que les hacen a los periodistas, sobre todo de trabajar con ética, de trabajar sin romper la confianza que hay que tener en el sistema. Es verdad que los sistemas sanitarios nos dan sus sesgos, nos dan sus datos, su información y que el periodista está obligado a buscar otras fuentes, pero lo que dicen es que es muy importante no romper esa confianza en los momentos de epidemia porque fue lo que pasó con el ébola en España y tuvimos que aprender de ello. Este es otro ejemplo de una crisis mal gestionada en España que me tocó vivir muy de cerca. En el año 2009, como ustedes saben, se declara la pandemia del H1N1 y la gripe A fue un caos en España, esperábamos millones de muertes y no fue así. Y este es un ejemplo de cómo un protagonista, como fue ni más ni menos que el secretario de Sanidad del Ministerio de Salud de nuestro país, el señor Martínez del Olmos, escribe junto con periodistas, que esto es un ejercicio muy curioso, escribe un libro que se llama ¿Qué pasó con la gripe A? para justificar un poco el cómo, teniendo un plan de comunicación de crisis en un cajón, no lo encontraron y fue un desastre la gestión. Y bueno, ya terminamos para decirles que aunque tenemos un centro de coordinación de alertas en el 2004, que como ven desde hace 10 años ya ha previsto protocolos de vigilancia para dengue, chikungunya, etcétera, pues tenemos mucho que hacer porque hay que actualizarlo y no está actualizado. No hemos aprendido de las lecciones de… bueno, no hemos aprendido, algunos han aprendido más que otros. La mala gestión que se hizo, esa es la ministra que teníamos entonces, una ministra que comentábamos antes, no era médico y eso influye mucho, el tener políticos a cargo de los ministerios de salud que no son responsables, no son digamos formados profesionales sanitarios, pues no ayuda mucho. Bueno, aquí me podría extender horas y horas porque he dado muchos seminarios sobre qué pasó con la comunicación de Ébola en España, pero básicamente se lo resumo en tres puntos. hubo improvisación, hubo falta de coordinación y hubo una cosa que no debe pasar nunca y es contradicción entre los mensajes que se emitían desde los gobiernos y desde los especialistas. Por tanto, y ya concluyo, lo que les quiero decir es en comunicación de salud, en momentos de alerta y de epidemia, tenemos que trabajar siempre desde la prevención, antes preparando materiales, teniendo en cuenta la formación de los portavoces, ¿quién va a decir qué? No olvidarnos nunca de los distintos grupos de interés, o sea, en el Ébola solamente se hablaba para los medios y para la población y dejaron al lado todos los profesionales sanitarios, no nos llamaron a las ONGs, ni a las asociaciones de pacientes, ni a las fundaciones, ni a la industria farmacéutica, bueno. Así que tienen ahí una lista, simplemente el grupo de stakeholders es más grande, pero todos importan, para todos ellos tenemos que preparar mensajes específicos y nada más, este es un ejemplo muy reciente, 16 de junio, prácticamente el mes pasado, para que vean que estamos continuamente desde el gobierno haciendo ejercicios de salud pública, ya me parece que concluye allí, aquí, porque este es un ejemplo, igual que esta tarde, de sentarse, como dice allí, para, en un momento que no es de crisis, afortunadamente no tenemos la crisis del dengue en España todavía, pero hemos de reflexionar, hemos de ordenar pensamientos y por eso, pues de aquí me voy a llevar buenos consejos seguro para España. Bueno, me queda un minuto, no sé si puedo hacer un cierre, dos minutos, a ver, entonces pasamos a otra, bien, pues voy a aprovechar este último minuto para decirles que tenemos que generar las instituciones visibilidad para estas enfermedades, porque solamente llevando la atención para el impacto que tienen, los avances, la gente que afecta, etcétera, recogeremos la atención o atraeremos la atención de las, digamos, del dinero, del presupuesto que se requiere para poner al final los sistemas de vigilancia y los sistemas de información que son tan importantes para tener información actualizada en los puntos. Esto simplemente tiré de agenda para ver qué es lo que habíamos hecho recientemente. En marzo estuvimos en un hospital muy conocido en Madrid, en La Paz, preparando un curso de salud emergente. El próximo que vamos, tenemos, estamos preparando es el Congreso de Medicina Internacional de, bueno, es en Bilbao, en España, también en octubre, donde se va especialmente a dedicar a enfermedades neglected, a las desatendidas. Y bueno, si, termino invitándoles a que nos encontremos en octubre en Argentina, en Buenos Aires, en el Simposio Internacional de Enfermedades Desatendidas que cada dos años organiza Mundo Sano, con mucho gusto, pues, se expondrán las novedades no solamente de lo que hace la organización en vigilancia de dengue, sino, por supuesto, vienen gente de convencida de Fiocruz y de otros países. Un placer, obrigada, y espero que hayan un poquito entendido mi español. ¿Quién? 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 No, 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 no. Muito obrigada, gracias, Irene. Muito obrigada, acho que é bem rica essa apresentação, para a gente compreender um pouco como é a gestão em outro país e trazer essa experiência para a gente. E aí... E aí... Gracias.